Encuentro una belleza más sincera, por eso te doy todo lo que soy Como tu luz, como un hechizo de amor en mis penas Como un reflejo, como primavera, no hay nada que me llene más que tú Podrás confiar en ti, en alguien que te quiera, que eres su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar, siempre cada momento Hoy aquí, vengo a decirte que no loco por ti, nena provócame, anda acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida, hágate mi amor, hágate mi amor En esta vida ya no mostro nada más, porque te compro Vivir contigo por toda la eternidad, hasta que nos llena tú Podrás confiar en ti, en alguien que te quiera, que eres su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar, siempre cada momento Hoy aquí, vengo a decirte que no loco por ti, nena provócame, anda acaríciame Si tú me quieres tengo toda una vida, hágate mi amor, hágate mi amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!